Por una cabeza de un noble potrillo, esperé por este mundo la vergüenza de haber... Rosa, un viejo tango malevo que es como una canción de que se mete en el oído. Existen historias de vida que guardan muchos misterios. Historias de muerte que también tienen enigmas sin resolver. Pero la historia que les voy a contar hoy es definitivamente una de las más misteriosas a nivel mundial nunca vamos a saber realmente cuál fue su inicio, cuál fue su final porque tenía muchas preguntas alrededor de toda su trayectoria. Lo único que era seguro era que fue el mejor cantante de tango hasta el día de hoy se dice, hay un lema por ahí, el cual dice su voz cada día suena mejor. Hoy quiero que ustedes me digan por cuál teoría se inclinan más, qué les resuena más por allá en su interior. Me lo dejen aquí abajito en los comentarios y yo voy a estar leyendo y respondiéndoles a ustedes todo lo que piensan. Yo soy Pau Pineda y esta es la misteriosa muerte de Carlos Gardel. Por supuesto que las canciones que acabaron de escuchar son un clásico de nuestra historia. Ustedes habrán escuchado de Carlos Gardel al menos una en toda su vida, la que sea. Pues este artista nos dejó canciones para amor, para enamorados, para desfechados, para las personas que están súper felices en la vida, aman su tierra, para las que no se sienten tan bien con su momento. El caso es que con Gardel encontramos una descripción siempre de lo que sentimos en este momento. Este cantante, actor, artista, escritor, poeta, nunca pasará de moda. Y para las mujeres que están viendo este video, seguramente les parecerá un galán, o que digo yo, un galanazo. De verdad, era un hombre que se preocupaba bastante por su apariencia física y para esos años donde no existían como esos procedimientos estéticos que existen hoy en día, por supuesto que se debía cuidar al extremo cada detalle de su piel, su cuerpo, sus dientes, bueno, en fin. Pero era, aparte de un excelente cantante, actor, poeta, pues era uno de los galanes alrededor del mundo. Pero así como era tan profesional, así mismo tenía tantos misterios. Su vida, y yo sé que pocos han escuchado de todo lo que se dice de Carlos Gardel, han llevado a varios historiadores, investigadores, a decir que Carlos Gardel nunca existió. Que solamente fue una creación de nuestra mente que hizo que esa creación nos entregara versos para nosotros, para escuchar, pero que realmente este personaje no existió. Era totalmente diferente a lo que nosotros creíamos. En fin, el caso es que nunca va a pasar de moda. Así que les voy a enredar un poquito la cabeza con toda su vida, y ustedes al final ya saben, me dicen qué opinan de todo este rompecabezas. Como dicen por ahí, empecemos por el principio, ¿dónde nació Gardel? Unos dicen que nació en Tupuarembó, Uruguay, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. Pero también hay otra versión donde dice que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, y que allí fue bautizado con el nombre de Charles Romand Gardel. Todo desde ahí ya se empezó a complicar. Su infancia tiene, afortunadamente, una sola versión. La vivió prácticamente toda en Buenos Aires, Argentina. Allá empezó a criarse en el mundo de la música. Con sus amistades conoció el mundo y desde ahí despegó. Lo que llevó a nacionalizarse en el país de Argentina en 1923. Pero ahora, ¿quién era su mamá? Otro enredo por esa parte. Primero, decían que su padre seguramente era el coronel Carlos Escayola y que su madre era cuñada de él. Pero aquí viene la otra historia. El coronel Escayola se casó por primera vez en 1868 con Clara Oliva. Con ella tuvo dos hijas. Luego de este matrimonio, pues el coronel enviudó. Su segundo matrimonio se dio con su cuñada, con la hermana de su ex esposa, donde nacieron seis hijos. Se casó legalmente. Pero también falleció. Su último matrimonio fue con la hermana menor de las tres, con María. Donde, según historiadores, él tuvo un hijo extramatrimonial, del cual nació un hijo. Y para callar toda esta historia, ah, con ella, con la tercera hermana, sostenía como relaciones íntimas. Cuando esta era menor de edad, apenas tenía 13 años, y a los 13 años nació este hijo, que para no dañar el prestigio del coronel, no dañar su matrimonio, y bueno, como todo su nombre, decidió darlo en adopción a una conocida. Sin embargo, le dio su apellido antes de entregárselo a otra persona, la cual era una camarera de un bar donde el coronel frecuentaba todo el tiempo y tenía encuentros íntimos con otras mujeres. Esta mujer es la madre oficial en documentos y en biografía de Gardel, y su nombre era Bert Gardez. Ella, luego de recibir a su hijo en adopción, se fue y se casó con otro hombre, se trasladaron a otro país, y como para hacer todo este proceso documental, este nuevo padre le puso su apellido, que era Romald, y por eso su nombre legal en los documentos franceses aparece como Charles Romald Gardez. Hasta ese punto, ¿qué más enredos que no saber quién es su mamá, su papá, su país de origen? Ni siquiera se sabía realmente cuántos años tenía, si tenía hermanos, si tenía hijos. El caso era que todo el mundo lo reconocía, era por su espectacular voz, y como ya les dije, por su físico que se lo cuidaba tanto, que eso daba a pensar en su dudosa sexualidad en ese momento, que también era algo súper escandaloso que alguien gustara de una persona del mismo sexo, y pues él nunca reveló absolutamente nada, no se le conocieron hijos legítimos, tampoco una esposa, simplemente andaba por el mundo actuando y cantando, que era lo que a él más le gustaba. Pero esto no fue todo. No contenta la vida con ponerle un enigma de nacimiento, padre, madre y todo esto, le pone otro enigma de muerte, que tampoco se sabe qué fue lo que pasó realmente y qué llevó a acabar con la vida de este gran artista. Lo cierto de su final aparente muerte es que sufrió un grave accidente el 24 de junio de 1935 en el aeropuerto de Medellín llamado Enrique Olaya Herrera. Allí fallecieron 17 personas y sobrevivieron 3, pero tampoco digamos que es la versión oficial en toda esta historia. Lo cierto es que el 24 de junio toda la ciudad de Medellín estaba eufórica despidiendo en el aeropuerto a más conocido como el Sorsal Criollo y había una fiesta total, había más de 50.000 personas fuera del aeropuerto con pancartas, nadie quería perderse, ver de cerquita a este gran artista. Él iba rumbo a Cali luego de pasar unos meses en Medellín actuando, cantando, haciendo presentaciones por todo lado, entonces la gente pues estaba muy pendiente de cada movimiento de Gardel. Él llegó al aeropuerto, las personas lo despidieron hasta cuando abordó. Él se subió con otros compañeros de su música, su escritor, sus músicos y todos iban ahí. Hay un detalle en esta historia y es que llevaban sobre cupo, además del equipaje, llevaban escenografía de cine, escenografía de presentación de canto, de arte, mesas para escribir, llevaban un montón de cosas en la bodega del avión y en ese tiempo pues no eran aviones de carga, eran aviones de transporte simple y me refiero a simple como con equipajes muy suaves porque no había como esa tecnología para transportar mercancía tan pesada en ese momento. Así que abordó el avión en el aeropuerto un trimotor Ford F31 de Saco, una aerolínea colombiana creada por Ernesto Samper Mendoza. Esta aerolínea pues tenía muchísimas influencias políticas en ese momento en el país. Su propio creador, Ernesto Samper, era piloto, así que decidió él mismo tomar su mando y trasladar, pues quien no quisiera trasladar a Carlos Gardel en ese momento, darse ese lujo de poderlo llevar a su destino, así que él era el piloto del trimotor en ese momento. Ya todo estaba listo, todo sin ningún contratiempo, todos listos, seguros, el equipaje y empezaron a realizar las maniobras de despegue. Es decir, empezaron a carretear por el aeropuerto para dirigirse de una vez en el procedimiento final de despegar. Pero, aquí viene de nuevo otro enredo a toda la historia. Resulta que, pues, empiezan a ver carretear el avión y de repente se desvía de la pista, pierde el control, da giros, impacta contra otra aeronave, otro trimotor que estaba parqueado frente a su hangar. Exactamente, un Ford ATD de la compañía, Escata, hoy Avianca, estaba ahí parqueado porque él iba a hacer un vuelo en unas horas hacia Bogotá, estaba como en chequeos finales, pero, el avión donde estaba Carlos Gardel impactó, los dos hicieron explosión masiva y, varias personas murieron calcinadas en el accidente. De, el saldo total fueron 17 muertos y tres sobrevivientes de todo esto. Claro, que fue un impacto nacional y, más allá, en Francia, en Argentina, en Uruguay, a nivel mundial, todos se enteraron que Carlos Gardel había fallecido en Colombia hasta a Nueva York llegó la noticia. Fue algo mundial porque todo esto empezó a aparecer en todos los periódicos, en el New York Times, todos, todos querían hablar de este suceso, pero, nadie sabía exactamente qué fue lo que pasó y, desde ahí, se desglosa un montón de inconsistencias, de chismes, de habladurías, de toda la versión y, por supuesto, cuando todo el mundo habla, pues, no se puede entender, no se puede escuchar realmente lo que está pasando por tanta bulla que hay alrededor de una situación. Inmediatamente, todo el mundo se puso a estudiar el accidente. En ese momento, las dos compañías, Saco y Skata, eran competencia directa y, pues, querían ver quién era la más poderosa, la de la política o la de hoy, a Bianca, y empezaron a hacer sus diferentes estudios, enviaban comunicados a todo el mundo pidiendo que se rectificara, es decir, que esta le echaba la culpa a esta y esta a esta, diciendo, fue la otra aerolínea la que tuvo la culpa por esto, esto y esto y viceversa. Entonces, todos empezaron con un enredo mental de información, tanto que, al final, decidieron dejar la versión que se conoce alrededor del mundo. El trimotor de la Skata estaba parado frente al hangar de la Skata a las 3 de la tarde del 24 de junio, listo a partir en su vuelo 62 para Bogotá, teniendo a bordo el piloto, el mecánico, el sirviente y cuatro pasajeros. Al mismo tiempo, el aeroplano F-31 de la Saco, llevando a bordo al piloto Samper, el mecánico Foster y 11 pasajeros, arrancó contra todos los reglamentos de la aviación internacional con viento de popa. Por su carga tan pesada, el aeroplano de la Saco no pudo despegar con la facilidad acostumbrada y se estrelló contra el trimotor de la Skata, que estaba parado frente al hangar de la Skata. Y pues, ahí fallecieron todas estas personas. Esta fue la versión oficial, no dijeron absolutamente nada, las causas del accidente jamás fueron reveladas en su totalidad. Hasta el día de hoy seguramente algunos seguirán investigando las causas del accidente, pero se empezaron a crear bastantes teorías que podrían ser más creíbles que la violenta ráfaga de viento. Una de estas es que se dice que el piloto Ernesto Samper estaba en estado de embriaguez, de celebrar que iba a llevar a este gran cantante a su destino y que en un acto de intimidación con la compañía rival decidió hacer su maniobra de despegue pasando muy cerca al otro trimotor y en ese momento como la pista no era pues tan bien hecha como ahora los ingenieros pueden construir una pista de avión excepto la de Bogotá que está llena de huecos. Pero pues no tenían el mismo nivel y perdió el control, explotó, se impactaron las dos y ahí fue el final. Esa es la versión que empezaron a manejar según versiones de conocidos del piloto que estaba en el día anterior con él, sabían el estado que presentaba de embriaguez y que aún así decidió tomar el mando del trimotor. Otra es que le encontraron en la autopsia a Gardel una bala en su cuerpo y que al piloto le encontraron una bala en su cabeza. Pero esta teoría empezó a perder fuerza porque en 1913 Gardel estaba cerca como a un enfrentamiento que existió en un bar donde él se estaba presentando y él fue impactado con una bala perdida, una bala que nunca le sacaron de su cuerpo y que tal vez esa bala pues ya existía, no fue disparos dentro del avión al momento del despegue. entonces como que empezaron a desmeritar quitarle como tanta atención a esta nueva versión. Pero como les digo hasta el día de hoy siguen haciendo investigaciones tanto que en el 2018 un ingeniero mecánico llamado Guillermo Artana de Argentina aseguró que la tragedia fue netamente por negligencia del piloto. según sus cálculos sus estudios en un papel con números con estudios de aerodinámica con todos sus cálculos dijo que una ráfaga de viento en diferentes velocidades no puede desviar un trimotor más de 15 metros fuera de su rumbo inicial él no se pudo alejar más de 15 metros de su pista el avión de la compañía rival estaba a 90 metros de la pista de despegue y hasta por allá fue a llegar el avión así que era muy probable que las malas maniobras del piloto llevaron a este trágico final además él nombra que en ese momento estos trimotores les fallaba mucho el mecanismo de pilotaje del motor y tenían que hacer diferentes maniobras definitivamente ser unos expertos en la aviación tener bastantes horas de vuelo para tener toda la experiencia él no era un piloto lleno de experiencias simplemente fue como el prestigio que esta persona se quiso dar al decir yo llevé a Carlos Gardel y arriesgó la vida de todo el mundo y lo más importante que les dije al principio era que iban con sobre cupo el avión iba bastante pesado así que también demuestran que de alguna u otra manera el avión iba a despegar e iba a volver a caer de ninguna manera se iba a poder realizar ese viaje a menos que cambiaran el piloto y que no pusieran tanto equipaje o tantas personas excedían el cupo de la capacidad máxima de pasajeros en este trimotor pero ¿por qué queda la versión oficial? por no desprestigiar al piloto de ese momento pues como les dije tenía múltiples influencias políticas y no sería para nada bueno que saliera a la luz pública su inexperiencia más de familias como les dije se llamaba Ernesto Samper y pues no me hace falta decirles por qué no querían desprestigiarlo así que ah y pues por supuesto para no cerrar su propia aerolínea y no perder pues su licencia de vuelo y todo lo que él haya hecho en su en su historia política y profesional se quedó esta versión la manejaron a nivel mundial así pero hay otra que consume mucho la cabeza las personas que estaban en el accidente dicen que vieron a Gardel bastante quemada su cara su mano sus brazos que lo vieron salir que le prestaron primeros auxilios que lo tenían ahí en el piso y que no se sabe si realmente falleció o simplemente se escondió pues decían que estaba totalmente desfigurada su cara sus manos su cuerpo prácticamente toda la ropa la tenía quemada estaba prácticamente calcinado apenas podía respirar que en el hospital se perdió rastro de su existencia y empezaron a especular que era una persona tan preocupada por su apariencia física que decidió inventarse su propio funeral pagar por esto y perderse de la vista del mundo por eso porque él no quería que nadie lo hubiera desfigurado y por supuesto me imagino que perdió como todo su amor propio y decidió que todo el mundo pensara que estaba muerto a que seguía por ahí desfigurado cantando estas son las teorías de muerte de Carlos Gardel por ejemplo también de paso les conté las teorías de nacimiento madre padre y todo lo que nunca vamos a saber así que quiero que ustedes me cuenten qué es lo que piensan si han escuchado otra de las teorías aquí presentadas cuéntenme qué piensan de esto lo cierto de todas estas teorías es que la voz de Carlos Gardel se escucha cada día mejor volví por la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo